Música Muy buenas gente youtube, estamos en Uncharted 4, capítulo 22, continuamos por donde nos dejamos He pasado este combate de aquí sin grabarlo, ya que era muy difícil Vamos a continuar a partir de aquí No se que hay que hacer ahora Habrá una salida bajo el agua? A ver, huémoslo Hay dos caminos, por cual voy? No, esa es la zona de combate otra vez O sea que por aquí Vamos Por aquí Aquí estamos Mira, aquí hay algo Va dirigida a Richard Ward Filmado Adam Valtrich Vale, vamos Recogemos Recogemos Abajo Abajo Vamos Vamos Papá Definitivo Abajo ¿De dónde hay que llevar esto? ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! Ya, bueno, mi pelo está bien como está. Gracias. ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Helena! ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Y tú? Pues, mojado, pesado, madullado, tengo hambre... Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Ya. Vale, está. Sigamos adelante. ¿Hace dónde? ¿Por ahí? Sí, por favor. Bien. De nada. Gracias. Como contrapeso, no tienes rival. O sea, a ver... Te he tragado algo. ¿Qué agua? ¿Fallé? Eh, si a la primera no te sale. Venga, probemos otra vez. Otra vez, venga. No. Por aquí, eso es. ¿Qué? Listo. Voy a buscar una forma de que subas. No puedo solo. Vale. ¿Esto servirá? Vale, cuidadito. Ahí tienes. Qué bien. Hay que quitar esto de en medio. Sí. ¡Arriba! No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Algo por aquí No Pues venga, abrimos Santo Dios Parece que ha habido una fiesta Que llegamos tarde Muy tarde Es otro sello Oh Dios mío ¿Qué? Son ellos Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia Dios ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta Pero diría que fue La bebida Eso parece Entonces esto es una especie De secta de pirata ricos Suicidas Me da que no No, los mataron No les pega En nombre de Lora Ivery le invitamos a la mansión mañana al atardecer Ha llegado la hora del cese de las hostilidades Y de reunirnos bajo el estandarte de Dios Y la libertad Les mató Ivery Ah pues no Ah no, no sí, porque no están Y ahí fue Entonces les va a dos Entonces les va a dos Entonces Ivery Dios los invitaron aquí Para ¿Cómo era? El cese de las hostilidades El cese de las hostilidades Ivery Da un gran brindis Por Dios y la libertad Arr filibusteros truanes Y eso Entonces todos beben Salvo estos dos Y ya está El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres Ellos Algunos de los mayores piratas de la historia Murieron aquí En un instante En esta misma mesa Increíble Sí Lo siento Lo siento Está bien Ya que nuestros anfitriones desaparecidos No están Deberíamos ir a la mansión de Ivery Sí Ah no es esta Vamos Ah por ahí Por aquí Mierda Está bloqueada Por el otro lado Lo cual Solo tendría sentido Si Hubieran encontrado algo A ver Ayúdame a empujar aquí Sí Vamos Mierda Una metrallada Ligera Ya está Perdido Vale A la mierda El casco El casco No 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 Las granadas Hacen esto imposible Las granadas Hacen esto imposible Es lo que hacen Esto imposible Las granadas Los Terminado, terminado. Gente lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado. Suscribiros y darle like, adiós.